Hola compañeros, bienvenidos al Plotidario Pues bueno, como veis hemos podido sacar la filamentosa la hemos sacado como nos comentaron un par de suscriptores estirando de ella, la debilitamos con 4 días de apagón y se debilitó mucho entonces la hemos podido sacar fácilmente, aunque este fin de semana la sacaremos del todo lo que haya acumulado detrás del calentador y esto que hay en el tronco, lo sacaremos también y lo limpiaremos el problema es que 4 días de apagón se han llevado por delante la cola de zorro, mira donde están todas las hojas aquí enganchase en el filtro pero bueno, como han quedado algunas hojas, esperemos que regenere y si no tengo más en un acuario que tengo el de 17 litros todavía me queda algo de cola de zorro, pues la pondremos con eso aún queda un poco, pero bueno vamos a dejar el fotoperiodo en 4 horas, vale y a ver si así pues bueno conseguimos eliminar el alga de este acuario luego aquí hemos bueno, estamos aplicando otra nueva rutina de alimentación de corales y de para el rift entonces los lunes echamos fito más yodo los martes zooplacton la X es nopox estoy editando un mililitro de nopox martes y un mililitro de nopox sábado y veo que así el acuario va mucho mejor los miércoles fue el más yodo más 0.5 grados de kh le subimos medio grado de kh porque es lo que siempre está necesitario este acuario los jueves fito los viernes zooplacton más yodo más el otro medio grado de kh los sábados fuel más otra vez nopox y el domingo cambio de agua con el cambio de agua me evito tener que añadir calcio y magnesio pero no me evito de añadir de tener que añadir este grado de kh semanal de fito de zoo y de fuel echo un mililitro cada vez que he hecho y de yodo una gota del yodo de sera que me es muy cómodo porque está calculado de una gota por cada 100 litros pues yo le echo una gota y así para mi es muy cómodo vamos pues bueno pues ya está vamos a probar esta nueva rutina a ver como funciona y si no pues la modificaremos en algún punto pero si el acuario sigue como está ahora esta rutina va a ser la que vamos a seguir llevando la verdad es que es una rutina muy simple pero yo estoy viendo que es muy efectiva pues bueno compañeros hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando